Aquí subimos, todo el rato rampas de 10, 12, 14, kilómetro 14, eh, o sea que todavía nos queda subir un montón. Llevamos 500 de desnivel, y son 1.300, así que me parece que de aquí casi hasta el final, menos una bajadita, esto tiene que tirar para arriba todo el rato. Y así es, todo el rato para arriba. He visto ahí arriba, madre mía. Me parece que va a ser absurdo. Venga, que subes, vamos. Menuda pared. 35%, ¿eh? ¿Cuánto? 35%, Marcos. ¿Cuánto? 35%, venga campeona, por el medio, deja el sitio, venga ponte guapa para la tele, ahí, ahí esa sonrisa, venga, venga, vamos, ah, bueno, menú de rampón, ya vimos. Vamos para el fotógrafo. Por aquí seguimos, kilómetro 15, 600 de desnivel. Por esta pista chula, poco a poco, la gente se va alargando, cada uno a su ritmo, y da miedo, porque todavía tiene pinta que esto tiene que subir mucho. Hay bastante barro, pero bueno, poco a poco. Esto es que la zona está bonita. El día acompaña, se hace bueno, pero estamos en parado todo, aquí tiene mucho cuidado, ¿eh? Hay una bajadita. Hay una bajadita. Hay una bajadita. Sí, sí, a ver ya. Aquí nos han hecho un paso. ¿Dónde veis la organización? Se lo ha currado aquí. ¿Dónde veis la organización? ¿Dónde veis la organización? ¿Dónde veis la organización? ¡Gracias! y i i i i i i i i i ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!